buenas tardes buenos días buenas noches siendo el viernes 19 de marzo del 2021 e iniciamos la la secuencia de formación pues para resistencias y para poder pues como llegar a un buen orden preciso si el orden preciso de la resistencia que se quiere y una sabia aproximación de la resistencia si que te quiere tener más entender que hay en el mercado disponible para comprar pues vamos a explicar hoy aproximación el método de una aproximación en ese momento pues con una secuencia de vídeos que llevamos haciendo teníamos que tenemos una resistencia equivalente exactamente de 126 81 avos en ovnios esta es la resistencia que tenemos en este momento esto es la resistencia que nos está saliendo a partir de esa resistencia voy a ver cuál es una buena aproximación si como señala la bien aproximada y cuál es la que nos puede hallar en el mercado para eso voy a trabajar una cosa calculadora entonces si yo y hago en calculadora por ejemplo esta resistencia 126 dividido 181 vamos a notar que nos da un número 1,55 55 y parece que ese 5 nunca va a acabar yo creo que acá la calculadora hizo una aproximación si entonces como la calculadora de mi computador también los decimales tiene que tener una un orden límite un límite entonces este 6 lo deben estar aproximando ese 6 lo deben estar aproximando bien todo lo primero que voy a decir es decir que si al número decimal que ustedes quisieran aproximar si hay que tener en cuenta el 5 hay que tener en cuenta el 5 el número decimal que usted lo que quieran aproximar hay que tener en cuenta ese 5 si el 5 es menor el número es digamos que sea mayor mentira mayor o igual mayor o igual mayor o igual voy a tratar de hacer el mayor o igual como se dibuja entonces el mayor o igual dibujémoslo como acá un mayor o igual en blanco pero borremos por acá que hay una mano ya de como de punticos ahí que uno que a veces colocó bien entonces si fuera mayor o igual no esto está mal colocado está mal simbolizado esperen desde acá ya estoy arrancando mal si el número es mayor o igual entonces borremos este y ahora si hagámoslo si el número es mayor o igual entonces viene por aquí así a 5 si el número va a ser número mayor o igual a 5 al que ustedes quieren hacer la hacer la la aproximación si el número es mayor o igual a 5 se aproxima al número siguiente al número siguiente que tengan ahí se aproxima el número siguiente que tengan ahí vale si el número es mayor o igual a 5 entonces cuáles son los números mayores iguales a 5 5 6 7 8 9 entonces se aproxima al siguiente número que esté ahí se aproxima al subnúmero siguiente si el número es menor de 5 se deja este numerito se deja ese numerito entonces en este cálculo voy a ir a este cálculo a este orden por ejemplo yo creo que el computador acá todos estaban sobre 5 5 5 entonces él cogió este numerito 5 y vio este 5 es mayor o igual es mayor o igual a 5 miren lo que tengo acá es mayor el número es mayor o igual a 5 es 5 como es mayor o igual a 5 es 5 pues lo aproximaron al siguiente número quedó en 6 si yo fuera aproximar este si yo fuera aproximar este cojo este siguiente y mira el siguiente es mayor o igual a 5 si es mayor o igual a 5 si es mayor de 5 entonces este no lo aproxima a 5 sino queda en 6 ahora este si fuera aproximar este el número es mayor o igual a 5 es 5 entonces se aproximaría a 6 cojo este cojo este el siguiente el siguiente el siguiente número es mayor o igual a 5 es 5 entonces quería convertido a 6 listo entonces en esta idea en esta idea voy a aproximarlo a cuantos no sea 2 o a 3 los voy a aproximar a 3 listo los voy a aproximar a 3 como los voy a aproximar a 3 voy a coger los dos siguientes cojo estos dos siguientes este arrancó con este el 5 es mayor o igual a 5 si es 6 es mayor o igual a 5 entonces lo aproxima al siguiente va a ser 6 voy con este el siguiente número es mayor o igual a 5 que estará en 6 lo íbamos trabajando en 6 entonces este va a quedar viendo un 6 y el 6 es mayor o igual a 5 es mayor o igual a 5 porque está en 6 ah bueno entonces este va a quedar en 6 y ya podría estar trabajando esto entonces voy a coger estos números 5 5 5 4 5 y lo vamos a hacer aquí listo voy a coger esos 4 5 todos los voy a coger los voy a coger y los voy a colocar donde aquí en este espacio entonces llegaba 1,555 esos son los que voy a trabajar así 555 y voy a hacer el método de aproximación entonces de acá voy a decir 1,555 y el siguiente es que este siguiente viene a ser mayor o igual a 5 5 cierto entonces se aproxima a 6 ya tengo ahí el 6 ahora si voy a aproximar este el siguiente es un que un 6 o sea que la aproximación que haría convertida a 6 ah bueno y si voy a aproximar este a este empiezo a entender este es mayor o igual a 5 es 6 ah bueno entonces que haría 6 y este el siguiente es mayor o igual a 5 6 ah bueno entonces que haría en 6 si lo fuera a aproximar solo a un decimal pero como les dije en un inicio lo quiero aproximar a tres decimales entonces me va a quedar 5,5,6 5,5,6 vale falta de algo el 1 1,5,5,6 por eso acá al aproximarlo a tres decimales me quedaría convertido en 1,556 ohmios haciendo mi buena aproximación y si vamos a un lugar donde vendan resistencias ustedes no pueden pedir ni una resistencia de 126 ochenta y unavos que es exacta y pueden pedir una resistencia que sea 1,555555555 no lo que vamos a pedir es una resistencia yo creo que de 1,5 se puede conseguir o podrían pedir una resistencia para hacer un paralelo si haciendo un circuito de serie o en paralelo para que les dé 1,5 exacto esta resistencia de 1,5 si la podemos conseguir y en el trabajo en el trabajo ya podríamos estar tomando una aproximación que sea de 1,556 muchas gracias